La Nueva Curvita, una radionovela con personajes como tú. En el capítulo anterior de La Nueva Curvita, Lucía tuvo pesadillas por el miedo que le metieron sus padres para hacer la denuncia sobre abuso sexual. Pero su amiga Carmencha la apoyó y juntas acudieron a la caporal, quien las orientó para que denuncie. Este hecho dio fuerzas a Miriam, la madre de Lucía, para enfrentarse a su esposo Carlos y no permitir que se arruine la vida de su hija con un matrimonio forzado. ¡Por favor, déjate romper cosas! Aunque deba arrastrarla de sus mechas por toda la curvita, la Lucía se va a casar. No sé si es lo correcto. ¿Qué dices? Se va a casar por obligación, por el que dirán, y va a ser infeliz toda su vida. Tendrá que aguantar a su esposo, violento. Mira la casa, le estás destrozando porque tu hija no quiere hacer las cosas a tu modo. Y al final, respeto que sea así. Y me alegra que no se parezca a mí. ¿Qué te pasa? Lo que acabo de decir está claro. Apoyo la denuncia. ¿Quieres que se case con ese Percy para que tus amigos, tu comunidad, no tenga miramientos? Pero obligarla a casarse con un violador es ser cómplices de un crimen. Y yo ya no quiero ser parte de eso. Miriam sintió una gran libertad. Seguía amando a su esposo, pero ya no se sentía sometida. Comenzó a creer que tenía mucha capacidad y que podía valerse sola. Pero que lo más importante era apoyar a su hija Lucía para que el abuso no quede impune. ¿Cómo te sientes? Un poco asustada. Pero bien. Ya está hecho. No te olvides tomar la pastilla del día después. Sí, ya la tomé. Por suerte no fue tan grave seguir la ruta para denunciar. Sí, pero es solo el principio. Y me preocupa que todo el proceso tarde y el Percy se escape. Sí, eso sí. Encima, como te has escapado para denunciar, ya debe estar advertido. Hay que seguir nomás. La caporal ayudó mucho. Y tú también. Gracias por ser mi amiga. Vos harías lo mismo en mi lugar. ¿Te acompaño a hablar con tus papás? No. Deben estar furiosos. Pero es algo que debo hacer sola. Gracias. Te mensajeo más tarde. Seba, Seba. Espérame, pues. ¿Qué quieres? ¿Me vas a insultar porque mi mochila tiene cierres rosados? ¡Ay, sí! El Sebas es marica. A ver, yo me burlaré de tu acentito oriental. ¡Miechi, miechi! Dices. No, pues vengo a disculparme por lo de la otra vez. ¿Qué? ¿Estás grabando para hacer uno de tus TikToks famosos? El de tu abuelita te funcionó bien. Ella debe ser muy buenita. No como su nietito. Disculpame, de verdad. No hay nada oculto. Solo quiero ser tu amigo y mostrarte algo, pues. ¿Qué es eso? ¡Moto de un alboroto! Sí, ¿y ahora? ¡Nada! En dos días se van a olvidar. Son los vistos en el parque. ¿Y qué están diciendo? Parece que están festejando algunas de sus macanas que hacen. Ponte mi sabífono. Se escucha claringo que hablan de la foto que circulan de Lucía. ¡Qué desgraciados! Tienes que publicar esto. Esas fotos tienen que dejar de circular. La Carmencha ya me ha contado que el Percy la ha violado a la Lucía. La historia no es como ellos cuentan. Perdón, hijita. No podía ver la cara de Percy. Ma, he hecho la denuncia. Sí, eso es lo correcto. Disculpame, hijita, por no apoyarte antes. Me he dejado llevar por mis propios miedos. Pero tú eres valiente. Gracias, ma. ¿Y mi papá? Ha salido. ¿A dónde? Fue a calmarse caminando. No te preocupes. Hablamos bien. Y creo que ha entendido. Aunque le tomará un tiempito cambiar. Pero lo del casamiento ya está decidido. No hay tal. Y te apoyamos con la denuncia. Hola. Qué extraño verlos juntos. ¿Qué hacen? Hola, Carmencha. Tenemos que mostrarte algo. Por si acaso, este caminga me ha pedido disculpas. Y ahora digamos que somos amigos y queremos ayudar a la Lu. Pasen. Todos queremos ayudarla. Entonces, ¿ya saben cómo es el plan? A la hora del decreo comenzamos a difundir el video de los juistos. Sí, pues. Primero en mi cuenta de TikTok. Claro. Todos van a pensar que es algo gracioso. Como lo que siempre publicas. Psss. Psss. Qué valiente eres para venir al cole. Shhh. No quiero que nadie me vea. Entremos por la otra puerta mejor. ¿Y tus papás? Te cuento que bien. Han entendido que hay que enfrentar este problema. Mi papá todavía está un poco resentido. Dice que la denuncia va a quedar en nada. Esperá, pues, Lu. No sé si Carmencha te contó lo que queremos hacer. Sí, Beto. Me contó algo. Gracias por intentar ayudar. Por eso estoy aquí. Quiero estar presente cuando se comience a difundir todo esto. Vamos por los baños mejor. Ahorita ya va a tocar el timbre. Aunque, no sé. Creo que deberías entrar normal al curso. ¿Por qué te ocultaría? No has hecho nada malo. No. Pero me da vergüenza saber que todos me han visto desnuda en esas fotos. Y encima, lo que estarán hablando de mí. Eso es cierto. La gente es morbosa y habladora. Pero, ¿por qué la víctima tiene que cargar con esa vergüenza? Después de lo que vamos a revelar, los juistos son los que deberían ocultarse bajo las piedras. Y dicen que ese tal Percy ya está debajo de alguna piedra. Nadie lo ve desde el otro día. Vayan. Me quedo aquí y los espero en el recreo cuando se haya publicado el video. Debo llamar a la caporal. Ella también quiere estar aquí cuando suceda. Quiere hablar con la directora. Sí. Nos vemos más tarde. ¿Todavía no fuiste a la construcción? No quiero ir. He dicho que estoy enfermo. ¿Es por lo de Lucía? Todos los de la construcción tenían esas fotos en sus teléfonos. La vergüenza es para ellos, no para nosotros. A nuestra hija la violaron. El criminal debe pagar por su crimen. Y nosotros apoyar a nuestra hija con la frente en alto. Sí. Miriam, créeme que te entiendo y que me doy cuenta de la barbaridad que quería hacer al casarlos. Pero no puedo ver a mis compañeros sin que me ganen las ganas de reventarlos a patadas. Por asquerosos. Por difundir esas imágenes. Por no darse cuenta de la violencia. Por mil cosas. Sentate. Calma. Entiendo. Pero no podemos combatir la violencia con más violencia. Y también me siento mal por las veces que he sido así contigo. Violento. Por no dejarte trabajar. Por no dejarte ser quien eres. Pero, ¿eso quiere decir que ahora me vas a dejar? Quiere decir que estoy haciendo un esfuerzo muy grande por dejar de oprimir a los demás. Y sobre todo a las mujeres que más quiero en esta vida. Miriam, eres libre. Debes hacer las cosas que te gustan, que te dan satisfacción. Perdoname, por favor. He tenido que aprender de la peor manera lo que significa ser macho dañino. Me da rabia que sea a costa de una desgracia como la que le ha sucedido a nuestra hijita. Hola, Lucía. ¿Ya sucedió? Hola. Parece que sí. Es que desde aquí no veo muy bien. Y los chicos y la carmecha todavía no se asoman. Espera. ¡Ya pasó! Me acaba de llegar el video de los Wissus a uno de mis grupos de WhatsApp. Están condenando el hecho. Eso nos va a ayudar a acelerar tu caso, Lucía. Ojalá que se condenen todas partes y se den cuenta que no soy lo que los Wissus le han hecho creer a todos en el colegio. Vas a ver que así será. Debo ir a hablar con la directora. Tu colegio debe apoyar tu denuncia. Lucía se quedó detrás de los baños, observando cómo sus compañeros discutían sobre ese video que revelaba que Percy la había violado. Y que los Wissus festejaban el hecho, además de humillarla, subiendo fotos de ella desnuda en las redes. Lucía se sentía fortalecida para seguir adelante y que nadie más pase por lo mismo que ella estaba pasando. ¿Será que Percy y los Wissus pagarán por sus acciones? No se pierda el siguiente capítulo de La Nueva Curvita. La Nueva Curvita, una radionovela con personajes como tú. La Nueva Curvita es un proyecto de Plan International Bolivia en coordinación. con el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización Ana María Romero. Gracias. 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 Gracias.